Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Gisela Arellano. El tema del día de hoy es esquizofrenia. Sin embargo, ustedes saben que les traemos temas no solamente interesantes, sino de la mano de los especialistas. Algunas de esas preguntas más comunes podrían ser ¿qué es la esquizofrenia? ¿A qué edad se manifiesta? ¿O es más común que se pueda manifestar? ¿Da algunas señales tempranas o no? Y otras preguntas muy importantes, además de datos como estadísticas. ¿Cómo se presenta más? ¿Mujeres o hombres? Para eso hemos invitado a un especialista. En esta edición especial nos acompaña el doctor Gabriel Jiménez. Él es residente del segundo año del programa de psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Gisela. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, ¿qué es la esquizofrenia? ¿Cómo podemos empezar a hablar acerca de la esquizofrenia? Claro que sí. Pues la esquizofrenia, verdad, es un diagnóstico de la salud mental que la manera como más fácil lo puedo describir es como una ruptura con la relación a la realidad. ¿Qué significa esto? Pues tenemos problemas con cómo podemos percibir la realidad externa. Eso se puede manifestar con algo que nosotros llamamos los delirios, que es ideas, verdad, fijas que retan la evidencia que hay externa. Así que un paciente con un delirio, por ejemplo, podría estar convencido de que hay una persona que está enamorada de él o de ella cuando este no es el caso. O que tiene un poder especial cuando ese no es el caso. Otra evidencia de esta ruptura con la realidad es la presencia de alucinaciones, que es verdad cuando la persona percibe estímulos o ve cosas, escucha voces. Cuando estas pues no están presentes en la realidad externa, entre otras cosas. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones o de las señales que pueden ser un claro indicativo de que una persona puede padecer esquizofrenia y en qué edad se pueden hacer presentes? Pues la esquizofrenia, verdad, tiene una constelación de criterios diagnósticos. Entre ellos están dos de los que ya mencioné, los delirios y las alucinaciones. Los otros tres criterios diagnósticos incluyen la desorganización en pensamientos, que eso se puede percibir en el habla, cuando estas personas dicen cosas que se consideran, por ejemplo, incoherentes o que no tienen mucho sentido. En una conducta desorganizada, que se puede ver en la manera, en su comportamiento y cómo se relacionan con otras personas. Y por otro lado, los síntomas negativos que se llaman así porque hay una resta o una disminución en cosas que son típicas en personas que no tienen el diagnóstico. Personas con síntomas negativos de la esquizofrenia, por ejemplo, tienen dificultades mostrando emociones. Tienen dificultades haciendo conducta o no tienen una motivación, por ejemplo, se podría decir, para hacerlo. Usualmente este tipo de condición se ve en la adultez temprana. En el caso de los varones, por ejemplo, se puede ver un pico de la incidencia de la presentación en la adolescencia temprana, en los early teens, hasta la mitad de los años 20. Y en el caso de las féminas, esto puede ser un poquito más tardío, comenzando más o menos en los años 20 y culminando casi cerca de los 30. Doctor, es una condición, ¿verdad?, que se da más en hombres o en mujeres. ¿Cómo es más común, por ejemplo, en Puerto Rico que se presente la esquizofrenia? Claro, pues mire, la realidad es que no existe una diferencia muy marcada en términos de la presentación de la cantidad de casos. Y esto es a nivel internacional, esto también se ve en Puerto Rico. Lo que sí podemos ver es quizás una diferencia en los síntomas que presenta el paciente. En el caso de los varones, como les dije, por ejemplo, presenta usualmente en una edad más temprana. Puede haber una predominancia de lo que llamamos los síntomas positivos, las alucinaciones, los delirios, etc. Y en el caso de las féminas, además de que presenta más tarde, puede haber un componente del ánimo, que usualmente es un poco más prevalente, y de la sintomatología negativa, que son esa verdad la ausencia de la expresividad emocional, del deseo de hacer las cosas, entre otros. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer propicio que una persona pueda padecer esquizofrenia? ¿Puede ser hereditario? ¿Puede ser producto de efectos secundarios de algo que le haya ocurrido durante su vida? ¿Qué se sabe y qué muestra la literatura acerca de eso? Claro que sí, ¿verdad? La esquizofrenia, al igual que muchos diagnósticos dentro de la psiquiatría, tiene lo que nosotros llamamos una etiología multifactorial. Es decir, hay muchísimos factores que actúan y que cada uno, de forma individual, aporta un riesgo pequeño, que si se tienen en conjunto varios de estos riesgos, ¿verdad?, pues aumentan la probabilidad o la posibilidad de que ocurra este diagnóstico. Entre ellos, por ejemplo, se ha identificado la genética. En el caso de gemelos, se ha visto una incidencia mayor. En el caso de gemelos, por ejemplo, además, personas que tienen familiares, que tienen la esquizofrenia, están a mayor riesgo, ciertamente, de presentar el diagnóstico. Por otro lado, factores ambientales, por ejemplo, la temporada del año, personas que nacen en los meses del invierno y el otoño, en algunas poblaciones, se ha visto que están a mayor riesgo o que cuando se mira de forma retrospectiva, ¿verdad?, pacientes de esquizofrenia, cuando nacieron, pues se ve una mayor proporción, ¿verdad?, de esos nacimientos en esa época del año. Otros factores, por ejemplo, estrés en el embarazo, ¿verdad?, periodos de falta de oxígeno, infecciones virales en el caso de la madre o una edad avanzada en el padre, cuando hay la gestación del bebé, pueden poner a la persona a riesgo de desarrollar la condición. ¿Cómo llegan estas personas o las personas diagnosticadas con esquizofrenia? ¿Qué los lleva a buscar la ayuda de un especialista? ¿Tiende a hacer presión social ante los signos o síntomas que estén presentando o, por el contrario, pueden llegar a consulta por otras cosas y se dan cuenta que tienen esquizofrenia? Pues la esquizofrenia es una condición muy fuerte, para ser bien honestos, ¿verdad?, es una condición que puede, que trae una carga social y familiar, académica, laboral, afecta a todas las áreas de la vida de la persona. Y es muy común ver que quienes traen al paciente es los familiares. Si no son los familiares, pues son personas cercanas al paciente, por ejemplo, compañeros del trabajo, amistades cercanas, porque lamentablemente es muy común que el paciente no reconozca, ¿verdad?, precisamente por esa dificultad con su relación a la realidad, muchas veces no reconoce que tiene un problema. Así que te llega el familiar con el paciente diciéndote, mira, fulanito, lamentablemente lo veo que está hablando solo, está hablando con gente que no está ahí, o él dice que escucha unas voces que no están, la realidad, nosotros no escuchamos nada de eso. Así que es a través, ¿verdad?, de esa queja de las personas que están cercanas que el paciente presenta en realidad. En otras ocasiones, ¿verdad?, cuando es una forma un poco menos severa, pues ciertamente el paciente puede darse cuenta de que está solo y escucha una voz que no está, y puede presentar, ¿verdad?, con esa queja. ¿Cómo se llega al diagnóstico de la esquizofrenia, doctor? ¿Cómo se llega a descubrir que un paciente realmente tiene este diagnóstico? ¿Qué pruebas se realizan para poder dar con esa respuesta, ¿verdad?, una vez que la persona entiende que necesita la ayuda del especialista y va, acude a su cita, empieza este proceso de discernimiento, ¿cuáles son esas pruebas que se realizan, esas pruebas diagnósticas, para realmente descubrir que esta persona quizás padece de esquizofrenia? Claro que sí. La herramienta principal para la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos es la evaluación clínica. Así que lo más importante, ¿verdad?, es que las personas que rodean a posibles pacientes, ¿verdad?, familiares, amistades, si identifican algunas de las señales que hablamos al principio, es bien importante que le busquen a esta persona las ayudas necesarias para hacer una evaluación clínica, entiéndase un psiquiatra, un psicólogo, que esté entrenado, ¿verdad?, para poder hacer esta evaluación. Ciertamente, en términos de exámenes clínicos que se pueden hacer, los estudios de imagen son una herramienta útil para poder descartar que la causa de estos síntomas, ¿verdad?, psicóticos, no sea, por ejemplo, un tumor, un sangrado agudo. Además de eso, particularmente en población más envejeciente, infecciones comunes, como la verdad, una infección de orina, pues podrían dar un cuadro similar a una psicosis, pero una vez uno hace los laboratorios, si uno identifica, por ejemplo, evidencia de una infección, pues uno trataría primero la causa de la infección, y si uno ve que los síntomas continúan, pues se continúa entonces la evaluación. Así que principalmente, ¿verdad?, estos laboratorios de rutina, como lo es un CBC, unos electrolitos, una prueba de orina, y los estudios de imagen se pueden utilizar también. ¿Existen diferentes tipos de esquizofrenia? ¿Se puede subclasificar esta condición? Pues, ¿verdad?, en el mundo de la salud mental, una de las herramientas más importantes que se utiliza para llegar a un diagnóstico es el manual de diagnóstico y estadístico, y estadísticas, perdón, que es conocido como el DSM. El DSM ahora mismo está en su quinta edición. La versión previa, que era la cuarta, dividía la esquizofrenia en múltiples subcategorías. Estaba la paranoide, la desorganizada, la catatónica, por ejemplo. Esas categorías ya ahora mismo no se utilizan, y aunque, ¿verdad?, quizás en algunos términos de la facturación y eso, quizás se pueden utilizar esos diagnósticos, ahora mismo, con esta última edición del DSM, nos dejamos llevar simplemente por el diagnóstico de la esquizofrenia en general, que engloba, ¿verdad?, pues, todos esos tipos previos. Si, ¿verdad?, pues, se pueden utilizar unos especificadores, que es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, que si ahora mismo está en remisión, que es que los síntomas han estado ausentes por X o Y periodo de tiempo, pero pues ya no se utiliza esa subclasificación de los tipos de esquizofrenia, sino que se habla de una sola. Una vez que la persona es diagnosticada con esquizofrenia, ¿qué tratamientos están disponibles y de qué manera se puede tratar la persona? Pues, el acercamiento hacia el tratamiento de la esquizofrenia es uno que es de tipo multidisciplinario. Un componente principal de este tratamiento, ciertamente, son los medicamentos, particularmente los antipsicóticos, que existen, ¿verdad?, una diversidad de alternativas para esto, que ayudan principalmente con la psicosis, que son las voces, los delirios que escuchan estos pacientes, la conducta desorganizada. Además de los medicamentos, una de las intervenciones más importantes que se tiene que hacer es a nivel de las familias, no directamente con el paciente. Las personas que están cercanas a estos pacientes son instrumentales en el funcionamiento adecuado del paciente. Como les dije, muchas veces estos pacientes no reconocen la necesidad de tratamiento, así que recae en estas personas cercanas, familiares, amistades buenas o recursos, ¿verdad?, ya a nivel del gobierno, como son los hogares y cosas así, para poder asegurarse que ese paciente cumpla con el tratamiento farmacológico. Otras estrategias incluyen la psicoterapia, una vez ya pasa la crisis aguda de la psicosis, se utiliza psicoterapia para poder trabajar con cualquier pensamiento negativo y de tipo incorrecto, ¿verdad?, que impide que el paciente se valore a sí mismo. Por ejemplo, se utilizan también lo que se llama el entrenamiento de habilidades sociales o el social skills training, que los ayudan para poder trabajar con cosas del diario, vivir el aseo personal, el hacer las compras, el pagar los bills, cositas así, ¿verdad?, que parecen cosas, ¿verdad?, muy simples, se pueden ver afectadas en un diagnóstico como la esquizofrenia y son áreas que se trabajan. Una vez que la persona es diagnosticada con esquizofrenia, ¿es un diagnóstico que lo acompaña a lo largo de su vida o tiene cura? ¿El tratamiento de qué manera puede ayudar y puede aportar a la vida del paciente o de la persona que ha sido diagnosticada con esquizofrenia, doctor? Hoy por hoy, Giselle, lamentablemente no tenemos una cura para la esquizofrenia. Es un diagnóstico que se considera crónico y que requiere, en la mayoría de los casos, tratamiento de por vida. En el caso, ¿verdad?, de muchos pacientes, esto puede presentar de manera gradual, ¿verdad?, y se ve un deterioro progresivo y por eso es que es tan importante el poder comenzar con un tratamiento de la forma más temprana posible para poder aumentar la funcionalidad de ese paciente. En otros pacientes puede presentar de forma súbita y de igual manera, pues, hay que individualizarlo. Nosotros, ¿verdad?, en la mayoría de los casos tenemos que continuar un tratamiento, pero la realidad es que los tratamientos ayudan muchísimo a la funcionalidad del paciente, a mejorar su relación con la realidad y el poder tener, ¿verdad?, este grupo de tratamientos interdisciplinarios y la participación de los familiares ayudan muchísimo a que estos pacientes puedan permanecer libres de crisis agudas y poder reinsertarse en la sociedad, ser productivo. ¿Cómo funcionan los medicamentos de acción prolongada y si ellos a su vez traen consigo efectos secundarios? Excelente pregunta. Ciertamente, dentro del grupo de los antipsicóticos, que es el medicamento principal que se utiliza para trabajar la enfermedad, existen lo que llamamos formulaciones o alternativas de larga duración y estas alternativas de larga duración ayudan a que el paciente, aun cuando no esté ingiriendo el medicamento todos los días, mantenga una dosis estable de ellos por tiempo prolongado. Hay varios medicamentos que tienen formulaciones de larga duración, entre ellos, por ejemplo, el aloperidol, el risperidona, paliperidona, entre otros. Y estas formulaciones se dan con una inyección que puede ser cada dos semanas, cada tres semanas, cada cuatro semanas y se han creado nuevos medicamentos, ¿verdad? Que se pueden dar cada dos o tres meses. Así que esto ayuda mucho a ayudar con el cumplimiento del tratamiento porque ciertamente tomar un medicamento todos los días puede ser un reto para estos pacientes y los familiares y el poder tener ese medicamento que está poquito a poco liberándose en la sangre y que con simplemente ponérselo una vez cada cierto número de semanas, pues se ayuda a que el paciente esté estable una vez dado de alta en una hospitalización, por ejemplo. Una vez que el paciente es diagnosticado, sigue un tratamiento, sin embargo, a veces cuando tienden a sentirse bien y los pacientes pueden abandonar esos tratamientos y pueden presentar recaídas. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos indicadores o esas manifestaciones que tienen las personas en especial diagnosticadas con esquizofrenia y cómo se deben manejar una vez que en especial esa red de apoyo que tienden a ser los familiares o los amigos se percatan de esto? Claro que sí, pues como les comentaba, ¿verdad? De los cinco áreas áreas que se ven en los criterios de la esquizofrenia, usualmente los medicamentos son muy efectivos en la parte de la psicosis, las alucinaciones, los delirios y la conducta o el pensamiento desorganizado. Es común ver que una vez el paciente esté estable de esos síntomas que son bien llamativos o positivos como se les llama a nivel formal del diagnóstico, permanecen los síntomas negativos. Así que quizás el paciente permanece un poco retraído que no quiere interactuar mucho con otras personas, tiene lo que llamamos abolición o abulia, no expresa muchas emociones, no tiene muchos deseos de hacer las cosas. ¿Pueden los pacientes permanecer con un pensamiento un poco inusual? Por ejemplo, pensamiento mágico que digan que pueden presentir los pensamientos de otras personas a su alrededor. Usualmente, si esto no está trayendo disfunción, dificultad en las tareas del diario de vivir del paciente, esto no nos preocupa. Si nosotros notamos que el paciente estaba relativamente estable y de momento lo vemos que está susurrando para sí mismo, que tiene periodos donde lo vemos hablando solo y que no está interactuando, está aislándose aún más, está descuidando su higiene, por ejemplo, no se está bañando, no se está peinando, pues ahí ya debemos entonces comenzar a sospechar que quizás o dejó los medicamentos, por ejemplo, o pues está teniendo una crisis aguda y ciertamente deberíamos entonces dirigirlo nuevamente a buscar el tratamiento rápido, llamar al psicólogo, llamar al psiquiatra o llevarlo al hospital si ya reconocemos que está en una crisis esto marcada. Una vez que se tiende a escuchar que hay una persona que ha sido diagnosticada con esquizofrenia también acompaña a esa persona un estigma y ese estigma va asociado a veces a mitos y realidades, el desconocimiento de ciertas condiciones, enfermedades y sobre todo si se relacionan al área de salud mental, el mismo desconocimiento o mitos y realidades que se apoyan y que se repiten sin buscar quizás esa información adecuada crea un estigma alrededor de la persona. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos mitos y esas realidades que podríamos conocer y que es importante tener en cuenta para comprender que siguen siendo personas simplemente con un diagnóstico y que con un tratamiento adecuado pues pueden continuar una vida y ser funcionales como usted muy bien lo indica? Una pregunta importantísima, Giseth. Una de los mitos más grandes que se ve en la esquizofrenia es que son pacientes agresivos y esto es agradezco mucho esa pregunta porque es una de las áreas que quería poder traer la agresividad no es un componente importante de la esquizofrenia no está en los criterios diagnósticos no es algo común ¿verdad? si se pueden ver episodios de agresividad estos pacientes están escuchando voces que en ocasiones les pueden dar órdenes que en ocasiones las escuchan de manera tan y tan repetida que les provocan tanta angustia que pueden manifestar agresividad de forma ¿verdad? como una defensa ante esa misma angustia que les provoca la agresividad pero tener esta idea de que el paciente que tiene esquizofrenia de la nada puede manifestar agresividad caerle encima a alguien matar a una persona no es común ciertamente se puede ver especialmente en pacientes que tienen alucinaciones de comando como les comentaba pero no es algo que es común ni esperado en la condición hay pacientes que en todo el transcurso de la enfermedad nunca manifiestan un episodio de agresividad otro mito que se puede ver es que los medicamentos no son efectivos porque a pesar de que tomaba medicamentos tuvo otro episodio de psicosis esto es parte de la condición tener eventos donde hayan crisis es parte de lo que es una condición crónica y esto nos debe mover a quizás hacer un cambio en la dosis del medicamento a hacer un aumento en la dosis del medicamento un cambio al medicamento por otro que sea similar o utilizar por ejemplo una formulación de larga duración para aumentar el cumplimiento así que principalmente eso de la agresividad y de la falta de efectividad de los medicamentos pues son dos mitos comunes otra área que trajiste es lo del estigma y ciertamente esto es un componente muy lamentable de la condición estos pacientes son marginalizados porque son muy diferentes a las personas que no tienen el diagnóstico una persona que puede tener pensamientos que son inusuales al resto de la población y a la cultura y esto lleva a que sean marginalizados es bien importante reconocer que el estigma puede llevar a que hayan recaídas en el paciente el paciente al comenzar a tener dificultades en su ejecutoria a nivel laboral a nivel de relaciones con otras personas académico y social puede comenzar a retraerse y al comenzar a retraerse el estrés que esto trae puede llevarlo a tener un episodio de psicosis así que ciertamente a nivel de la sociedad tenemos una responsabilidad de educarnos de utilizar espacios como este que se está proveyendo para conocer más de la condición y frenar o cortar ¿verdad? el perpetuar estos estigmas que pueden poner a riesgo a los pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia En cuanto a las estadísticas hasta este momento ¿qué reflejan las estadísticas de la presencia de esquizofrenia en Puerto Rico? ¿qué reflejan los números? Pues mire la esquizofrenia no es un diagnóstico muy común la realidad en términos internacionales ¿verdad? se reconoce aproximadamente un por ciento de la población padece de esta condición lamentablemente ¿verdad? en Puerto Rico no tenemos estadísticas muy actualizadas en términos de la prevalencia pero sí ¿verdad? podemos decir que sigue un patrón similar al que se observa a nivel internacional donde afecta aproximadamente entre un punto cinco a un por ciento de la población Doctor usted bien hace referencia que por ejemplo son más que todo los familiares o aquellas personas que están cercanas y se percatan de que hay un comportamiento extraño quizás en la persona y lo incentivan o lo invitan a acudir a un especialista sin embargo aquella persona que se ha dado cuenta que puede tener estos comentarios ¿por qué es importante que busquen la asistencia de un especialista más allá del estigma que ocurra ¿verdad? y que los cubra en especial a todas aquellas personas que han sido diagnosticadas con esquizofrenia ¿por qué es importante asistir a un doctor para realizar las pruebas de discernimiento bien sea porque pueda estar sufriendo de esquizofrenia? ¿por qué es importante asistir y más allá del miedo más allá del temor a lo que pueda ser el estigma que rodea esta condición? Claro que sí puedo pensar en dos razones bien importantes por las que es importante ¿verdad? hacer esta evaluación temprana cuando se comienzan a notar síntomas que pudieran ser de tipo psicótico número uno porque la psicosis no se presenta solamente en la esquizofrenia en el caso de la depresión del trastorno bipolar y en algunos trastornos de la personalidad también se pueden observar comportamientos psicóticos la psicosis puede ser como les mencioné también inducida por una causa física neurológica de tipo infeccioso y también puede ser como resultado del uso de sustancias así que una vez se identifican síntomas de índole psicótico la evaluación clínica puede llevar a hacer un diagnóstico certero y buscar las ayudas pertinentes a ese paciente si en el caso de la depresión el tratamiento es de un tipo igual en la bipolaridad si en el caso de la sustancia pues hay que hacer un enfoque más de rehabilitación por ejemplo y si es una causa médica pues hay que atenderla para poder evitar que el paciente tenga una complicación médica consecuencia de la causa que está llevando a esa psicosis la otra razón es porque la esquizofrenia si es en efecto la causa de la psicosis en ese paciente es una condición que es crónica y que es muy debilitante así que una vez se identifican estos síntomas mientras más rápido los comenzamos atender más funcionalidad podemos preservar la esquizofrenia es un diagnóstico que puede tener cambios a nivel cognitivo por ejemplo especialmente cuando se va entrando en edad así que si comenzamos estos tratamientos de forma bastante temprana podemos retrasar el deterioro que puede causar la condición y podemos aumentar la funcionalidad del paciente el bienestar de él o de ella claro que sí la esquizofrenia puede ir acompañada de otro diagnóstico también del área de la salud mental o tiende a presentarse de manera solitaria por así decirlo una persona que sufre de esquizofrenia puede sufrir de otra condición además de esquizofrenia claro que sí en el caso verdad de la esquizofrenia podemos ver episodios depresivos o mánicos por momentos precisamente en el caso de la depresión por toda la disfunción que provoca la condición el aislamiento que puede provocar pues pueden haber episodios de depresión que hay que atender si estos episodios se hacen muy frecuentes verdad pues el diagnóstico incluso podría tener que revisarse y buscar causas alternas a la presentación del paciente y por ejemplo en el caso de las sustancias también por otro lado verdad la esquizofrenia previamente se pensaba que estaba cuando había los subtipos que hablamos al principio uno de los que existía era la esquizofrenia catatónica y ahora en el DSM-5 verdad se reconoce que la catatonia es una condición separada que puede estar presente también en la esquizofrenia y en la catatonia verdad pues una condición muy severa que se manifiesta como una constelación de síntomas que incluyen por ejemplo puede estar el mutismo la persona pues no hable para nada puede haber una ausencia total de actividad física que la persona esté prácticamente inmóvil que adopte unas posturas extrañas por ejemplo por el contrario puede tener una actividad sumamente aumentada sin una causa particular especificada así que en el caso de la catatonia se puede ver acompañada en la esquizofrenia además un diagnóstico que puede estar presente también es el suicidio y la población que padece de esquizofrenia está a un riesgo aumentado aproximadamente un 6% de la población reconoce el DSM-5 que puede estar a riesgo de presentar suicidio así que para esto es que es tan importante el reconocimiento de la condición a nivel temprano y un tratamiento efectivo de la misma Doctor mencionó que por ejemplo el uso de sustancias entre otros factores puede derivar como efecto secundario que una persona tenga esquizofrenia en el caso de que una persona desarrolle esquizofrenia por estos factores que no son genéticos esos otros factores que usted mencionó al vamos a decir al tratar esos otros factores disminuirlos o evitarlos puede dejar esta persona de tener esto vamos a decir estas representaciones o estas manifestaciones estos síntomas de la esquizofrenia o una vez que la persona ya lo desarrolla no existe manera sino que hay un tratamiento continuo a lo largo de su vida como les comentaba anteriormente existen múltiples diagnósticos que pueden presentar con psicosis y uno de ellos pues es el uso de sustancias hay pacientes que por diversas razones factores hereditarios factores biológicos pueden estar a riesgo de manifestar psicosis como consecuencia del uso de sustancias en pacientes verdad que se realiza un diagnóstico de trastorno psicótico inducido por X o Y sustancia al eliminar el uso de la sustancia uno esperaría que los síntomas psicóticos remitan y mientras la persona se mantenga sobrio del uso de la sustancia no debería manifestar síntomas psicóticos adicionales por otro lado el uso de sustancias en un grupo verdad particular de la población que por ejemplo tengan familiares que tengan ya un diagnóstico de esquizofrenia que vengan con ciertos genes que los predisponen a presentar esquizofrenia o cualquiera de los otros factores de riesgo que comenté anteriormente el uso de la sustancia ciertamente puede llevar a que presenten un episodio psicótico que si los síntomas persisten por un periodo prolongado entiéndase seis meses o más ya entonces se consideraría que el paciente tiene una esquizofrenia el detonante fue el uso de la sustancia pero el paciente aun cuando no utilice sustancias continúa manifestando los síntomas y en ese caso tendría que continuar con un tratamiento ¿verdad? de a largo plazo para esquizofrenia como tal a pesar de que ya no esté utilizando la sustancia Muy bien explico que una de las cosas que puede causar el estigma y que no ayudarían o podrían colaborar a una recaída es ese aislamiento de la persona cuando empieza a segregarse de alguna manera de la sociedad sin embargo ¿qué actividades positivas pueden producir una mejor calidad de vida que ayuden en especial a las personas que han sido diagnosticadas con esquizofrenia? Una vez logramos estabilizar esa crisis aguda el paciente ya está estable predominantemente de la psicosis el apoyo familiar el tener tiempo de calidad donde ¿verdad? actividades del diario hacerlos parte de las tareas del hogar por ejemplo lograr conseguir empleos donde el paciente pueda ¿verdad? llevar a cabo tareas que sean relativamente sencillas de bajo potencial de estrés a medida que como quien dice probando las aguas por decirlo así a ver la tolerancia del paciente el hacer lo que pueda estar activo en actividades como esta los estudios también académicos quiero decir pueden ayudar a que el paciente ¿verdad? se sienta con confianza mejore su autoestima al notar su propia productividad y lo ayude a evitar el aislamiento pero ciertamente ¿verdad? todas estas cosas tienen que ser bajo la supervisión clínica para evitar que por buenas intenciones ¿verdad? el participar de estas actividades pueda ser un detonante de un episodio de una crisis una vez que comienzan el tratamiento ¿cuánto tiempo después empiezan a ver los resultados o empiezan a ver que ya el paciente puede sentirse mejor en cuanto a lo que pueda ser ese avance sabemos que cada persona es distinta y al igual que cada tratamiento puede actuar distinto pero una vez que adquieren estos tratamientos ¿cuál es el tiempo promedio en el que podrían empezar a ver algunos resultados o hasta este momento que le ha permitido conocer su experiencia? claro que sí pues una de las cosas más impresionantes del tratamiento con antipsicóticos es que en pacientes que están debutando con la condición es decir que nunca habían presentado con un episodio psicótico ahora lo están presentando y la familia interviene rapidito llevándolos al hospital uno puede ver una mejoría en los síntomas psicóticos después de una sola dosis del medicamento así que en momentos donde está ocurriendo la crisis aguda que el paciente activamente se puede observar alucinando por ejemplo uno puede ver una mejoría en la intensidad de esas alucinaciones después de una sola dosis y durante una hospitalización usual a nivel de salud mental que usualmente es verdad aproximadamente siete a diez días uno puede ver una remisión total de los síntomas ahora y lo importante va a ser que el paciente continúe el tratamiento para evitar que haya una recaída en pacientes que ya tienen el diagnóstico por unos añitos verdad y manifiestan una crisis ahí es posible que el efecto del medicamento sea un poco más lento y que haya que utilizar una dosis quizá un poco más alta u otros medicamentos que decimos verdad ayuvantes para poder lograr el mismo efecto pero por eso verdad como les comentaba la importancia de la identificación temprana porque esos primeros episodios pueden responder muy bien al medicamento que se utiliza en ese caso el antipsicótico si una persona presenta una recaída o uno de los episodios que usted bien menciona mientras llega la cita con el especialista y esa atención del profesional ¿qué cosas se deben evitar? ¿cómo se debe manejar este tipo de vamos a decir de episodios ¿qué cosas no se deben decir? quizás ¿cuáles podrían ser esas herramientas de ayuda mientras llega un especialista para poder abordar la situación de manera correcta como profesionales preparados en el área? eso es una pregunta importantísima y por eso es que el tratamiento como hablábamos no se enfoca solamente en el paciente tenemos que involucrar a los familiares a las amistades a las personas importantes en la vida de este paciente porque en el caso de los delirios por ejemplo el paciente puede estar convencido de que sus familiares lo están buscando para hacerle daño o que cuando le van a dar la comida por ejemplo se le están envenenando una persona ¿verdad? un familiar que no haya tenido una orientación adecuada sobre el diagnóstico se puede sentir ofendido se puede molestar y entrar en una discusión con el paciente una persona que ya ha sido orientada sobre el diagnóstico reconoce que el paciente está manifestando un delirio y no lo reta no entra ¿verdad? en esta dinámica back and forth de retar el delirio que está presentando el paciente y simplemente ¿verdad? ok no hay problema ¿verdad? y no entrar en esa discusión en ese reto del delirio cuando ve al paciente por ejemplo hablando solo no le comienza a pelear mira con quién tú estás hablando qué tú estás haciendo entre otras cosas ciertamente si ya se están observando ¿verdad? síntomas francos de psicosis y el paciente tiene un un profesional ya ha sido diagnosticado ya tiene su psiquiatra pues lo lo ideal sería comunicarse con ese profesional para que si comentarle sobre la situación y saber si es requerido llevarlo al hospital o si simplemente ¿verdad? pues los síntomas son leves y se le puede adelantar la cita o se puede hacer otra intervención de menor riesgo pero si ya se está observando que el paciente está con unas conductas que lo están poniendo a riesgo o están poniendo a riesgo a otras personas no se debe perder ni un minuto más y se deben hacer todas las gestiones posibles para asegurarse que el paciente pueda llegar al hospital y tenga una evaluación formal para que si hay que hacer una hospitalización pues ya está en el lugar correcto ¿cuáles son las consecuencias doctor de no buscar la ayuda a tiempo la ayuda de los especialistas sino que se empiezan a ver estas manifestaciones y se deja que pase el tiempo esperando que exista algún cambio ¿cuáles son esas consecuencias que tenemos que tener en mente y además de cara a lo que puede hacer no solamente una mejoría al paciente sino de evitar cualquier tipo de riesgo que de la mano de especialistas podría evitarse a nivel familiar a nivel social y en especial que puedan aportar a la vida de esa persona que pueda ser diagnosticada quizás con esquizofrenia o con alguna otra condición de salud mental importantísima pregunta lamentablemente muchos muchas consecuencias de no buscar tratamientos la más seria yo diría que es el suicidio como les dije la esquizofrenia tiene un riesgo considerable aumentado se entiende que hasta un 20% de los pacientes intentan quitarse la vida por diferentes razones así que el suicidio ciertamente es una de las consecuencias más severas que puede tener este diagnóstico la disfuncionalidad que provoca en términos de toda la vida del paciente el ambiente laboral académico familiar y social el paciente tiene un deterioro en todas estas áreas que se puede minimizar con el uso del tratamiento adecuado hay un deterioro cognitivo es decir estos pacientes cuando ya están en etapas bastante crónicas y con muchísimos años de la condición pueden manifestar signos y síntomas similares a una demencia que con el uso de un tratamiento temprano se puede retrasar la llegada de ese tipo de disfunción y por otro lado cuando hablábamos ahorita de la agresividad si ciertamente estos pacientes no es común que presenten con agresividad sí es común que sean víctimas de agresión estos pacientes pues por la naturaleza de su condición pueden entrar en problemas con personas que son propensas a violencia y sufrir de episodios de agresividad por parte de otras personas hacia ellos y que verse dentro de estas situaciones donde su vida pueda estar en riesgo a consecuencia de su condición estar no tratada además de acompañar el estigma a los pacientes de salud mental que se han diagnosticado con distintas condiciones o padecimientos también existe un estigma que se relaciona al área de psiquiatría pensando que quienes acuden a un especialista es porque pues tienen algo extraño o porque quizás no deberían hacerlo no saben manejar los problemas y en realidad eso va mucho más allá es parte de la ciencia y los especialistas se han preparado en un universo de conocimiento dispuesto y lleno de herramientas para poder ayudar a las personas no solamente a que sean funcionales sino evitar lo que usted bien acaba de mencionar como esas consecuencias más dolorosas y que a veces visten de luto a las familias porque es importante empezar a ver el área de psiquiatría desde una parte humana científica y además de eso respetable e importante en la vida del área de la salud agradezco esa pregunta Giseth en última instancia los psiquiatras somos médicos así que hemos llevado a cabo un entrenamiento como cualquier otro especialista y por ende estamos capacitados ¿verdad? para atender la salud de los pacientes que recibimos en el caso de la psiquiatría pues nos enfocamos ¿verdad? en la salud mental y el órgano con el que nos especializamos y que compartimos con los neurólogos pues es el cerebro en ese sentido pues las intervenciones que nosotros realizamos son para mejorar la calidad de vida la funcionalidad ¿verdad? y poder atender cualquier enfermedad que está afectando al paciente como lo pudiera ser una hipertensión una diabetes por ejemplo así que nosotros aportamos una pieza muy importante en el funcionamiento de la vida del paciente y al mejorar la calidad de vida al mejorar la salud mental de un paciente nosotros podemos tener un impacto en la salud en otras áreas de la vida un paciente que de esquizofrenia que como consecuencia de su condición no tiene el impulso o no tiene verdad la motivación para cuidarse a sí mismo puede poner en riesgo su vida al descuidar otras condiciones médicas que padezca un paciente con esquizofrenia como cualquier otra persona puede padecer de hipertensión de diabetes de cáncer y al no tener su condición adecuadamente tratada puede poner en riesgo su vida al deteriorarse estas otras condiciones así que ciertamente el impacto es en todas las esferas de la vida y más allá de vernos como que voy a visitar al psiquiatra ya cuando he agotado todos los recursos el poder tener una evaluación de forma rutinaria como lo es la visita al médico primario por ejemplo puede ayudar a identificar de forma temprana cualquiera de estos diagnósticos y mejorar la calidad de vida del paciente muchas gracias doctor por responder a todas nuestras preguntas ha sido un placer y muchas gracias por la oportunidad y a la orden conversamos con el doctor Gabriel Jiménez él es residente del segundo año del programa de psiquiatría del recinto de ciencias médicas yo les agradezco a todos ustedes por haberse conectado con nosotros les invito a que siga con la programación de la revista de medicina y salud pública recuerde seguirnos en instagram como arroba revista msp visite la página web www.medicina y salud pública .com también encuentra toda nuestra programación y otros otros temas muy interesantes para ustedes en el área de la salud y de la ciencia en facebook lo puede buscar como revista de medicina y salud pública espero que esté muy bien y será hasta una nueva oportunidad de medicina y salud pública Gracias.